Desde muy temprano en la mañana, la joven Zayda Hernández recibió una citatoria policial por una supuesta denuncia, interpuesta por un miembro de la juventud sandinista, en contra de la joven opositora. Un joven miembro de la juventud sandinista, el pasado viernes interpuso una denuncia en mi contra. El oficial me explicó que el delito que yo había cometido, según ellos, había sido de asedio. Porque el pasado viernes me presenté a un centro escolar, el Simón Rivera Quintero, donde yo estudié en mi primaria y secundaria, donde actualmente mi hermana menor también está llevando sus días académicos, para verla participar en un acto cultural en torno del Día de la Celebración de la Madre Tierra. Al estar en el lugar, este jovencito, junto con un paramilitar que estaba dentro del colegio, comenzaron a generar una serie de improperios y peyorativos hacia mi persona. Tanto así, la conexión que tienen con los coordinadores del barrio y la policía sandinista pasó a más. Llegaron patrullas y camionetas civiles al colegio, y posteriormente a eso, estaban indagando sobre el paradero de mi hermana menor, que tiene 15 años, y por el de mi abuelita, que tiene 70 años. Entonces, esto se convirtió realmente en asedio policial, y por parte de las turbas sandinistas del barrio Reparto Chic, en el cual yo soy originaria. Hernández señaló que lo más preocupante de estas acciones es la intervención de agentes del gobierno en escuelas públicas del país para fines político-partidarios. La primera persona que vi estando en el lugar fue al paramilitar que se encuentra dentro del colegio, que eso es lo más agravante, creo yo, en este caso, que por qué persona externa a una institución académica están bajo represión en contra de los estudiantes menores de edad, y también en una especie de reclutamiento a los jóvenes, con el tema también de la cedulación, que ya sabemos que es de interés para ellos, para el voto de un proceso electoral que vamos a ver en noviembre. Como mencionaba, este no es el único acto de represión en los últimos días que he vivido, en otras ocasiones anteriores había sufrido persecución, intimidación, asedio, pero considero que hay otras personas que están en condiciones totalmente más difíciles, como es el caso de Valesca, que fue brutalmente golpeada. Marcos Medina, Noticias 12.